en la que afortunadamente y una vez más una familia, una persona vinculada a Torrelavega, en este caso la familia de Mauro Muriedas, ha donado un cuadro, un autorretrato de José Luis Hidalgo para que pase a incorporarse dentro del patrimonio cultural del Ayuntamiento de Torrelavega. Por ello me acompañan hoy Carlos Alcorta y Rafael Fonbellida, que son coordinadores del aula poética José Luis Hidalgo, que es donde directamente este cuadro se va a incorporar en su sede permanente, que está ubicada, como todos saben, en el Centro Nacional de Fotografía Manuel Rotella. Así, por voluntad expresa de la familia, va a quedar incorporado a ese aula poética en el que hay una colección, toda una colección de objetos vinculados a José Luis Hidalgo y que va creciendo poco a poco, afortunadamente. Y manifestar, como concejala de Cultura, por supuesto, el agradecimiento a la familia de Mauro Muriedas por esta donación absolutamente desinteresada para que pase a incorporarse dentro del patrimonio cultural. Decir y agradecer a todos estos torrelaveguenses y familia de torrelaveguenses. Recientemente hemos recibido una donación también de un cuadro de Eduardo Pisano, que consideran que el mejor lugar para conservar ese patrimonio y que muchas veces forma parte de su patrimonio sentimental también y se desprenden desinteresadamente de él, es el Ayuntamiento de Torrelavega, para que todos los torrelaveguenses puedan disfrutar de él y que nuestras generaciones venideras puedan conocer mejor la historia cultural de Torrelavega. En este caso, aunque luego Carlos y Rafael nos van a explicar un poco más sobre el cuadro, es un otro retrato de José Luis Hidalgo, fechado de abril de 1938, con una dedicatoria también a la familia de Mauro Muriedas y por la que en su parte trasera está manuscrito por parte de Mauro Muriedas haciendo una semblanza de José Luis Hidalgo. Como ha manifestado Juncal, nuestro agradecimiento más sincero a la familia de Mauro Muriedas y al propio Mauro Muriedas, hijo, que realmente debiera de estar presente para hacer la donación. Pero bueno, dada su conocida falta de protagonismo y de huir de cualquier tipo de presencia pública, pues ha delegado en nosotros. Yo recuerdo el pasado mes de febrero, en los actos que anualmente se celebran como homenaje a José Luis Hidalgo, en el ágape posterior a dichos actos, pues estuvimos hablando, entre otros Mauro Muriedas. Y fue cuando me avanzó la posibilidad de la donación de este dibujo y de alguna cosa más que hay aún en el tintero, digamos, o en su poder. Pero bueno, quedó la cosa así y quedamos un poco emplazados para el día de la presentación del libro de Piti Cantalapiedra, dentro de la colección Torre de la Vega, de la colección de libros en torno a la figura de Hidalgo y que publica el aula poética José Luis Hidalgo con el patrocinio del Ayuntamiento. Este día, dentro de la cantidad de gente que había por allí pululando y demás, pues lo vimos llegar con una bolsa, una bolsa de comercio y demás. Como digo, dada su hermetismo habitual y demás, bueno, pues casi nos dio la bolsa sin decir nada, aunque sabíamos más o menos lo que contenía y luego tuvimos, ya una vez pasado el acto, tuvimos la oportunidad de ver el dibujo. Bueno, pues para nosotros, evidentemente, fue una sorpresa muy agradable y, como ha dicho Juncal, pues contribuye a aumentar el patrimonio cultural de Torre de la Vega y, en este caso, todo lo que nos afecta al aula poética José Luis Hidalgo. Bien, solo voy a dar un detalle, ya después Rafael se ocupará de encuadrarlo en el contexto histórico. Sí que, evidentemente, como viene, aunque se ve, es pequeño, pero bueno, lleva... En la parte de atrás es imposible verla, luego se lo mostraremos, pero lleva cuatro dedicatorias y algunas, bueno, son a su compañero, un saludo a tu mujer, un beso al pequeño, uno de los compañeros y un abrazo para ti, de José Luis Hidalgo. Solo comentar que en una carta previa, bueno, en una carta escrita a la sazón, a Piti Canta la Piedra y a Hidalgo le dice al bueno de Mauro le escribí ya hace tiempo mandándole un dibujo y todavía no me ha contestado. Pero supongo que la alegría del hijo o la pena de su tragedia no le dejarán un rato para mí. Quiero decir que eso está contextualizado ya en el año 38 y ya... De todo el agradecimiento a la familia de Mauro Muriedas por haber hecho entrega de este recuerdo personal, que es realmente lo que es, un recuerdo personal de Mauro Muriedas padre, de Mauro Muriedas el escultor, y por ponerlo a disposición del Ayuntamiento de Torralavega y por lo tanto al alcance de todos los torralaveguenses ampliando el acervo cultural de la ciudad y el patrimonio del Ayuntamiento y el del aula de poesía, José Luis Hidalgo en ese caso concreto. Bien, este dibujo no es un dibujo que está concebido para ser expuesto, es un recuerdo personal, tiene el mismo valor que una carta, un recuerdo personal. La amistad entre Hidalgo y Mauro Muriedas se forja en el contexto cultural de anteguerra, Torralavega es una ciudad que está creciendo, que cada vez tiene más necesidades, que se ha formado una burguesía comercial e industrial y que, lógicamente, esa burguesía comercial e industrial demanda cultura y se forjan en la ciudad instituciones del calado de la Biblioteca Popular o de la Escuela de Artes y Oficios, que van a ser un semillero de cultura para la ciudad. Hidalgo, muy joven, adolescente aún, frecuenta ambas instituciones y ahí se va formando de una manera más o menos autodidacta. En la Escuela de Artes y Oficios está Mauro Muriedas. Mauro Muriedas va a ser probablemente el mejor amigo de José Luis Hidalgo en esos años de anteguerra. Ellos y otros artistas de la ciudad, como Eduardo Pisano, como Charines el Mudo, acuden a la... Teodoro Calderón, por ejemplo, el escultor. Ya, pero vamos, estaban en la nómina. Acuden a la Olimpiada Popular de Barcelona, ese evento que se organiza un poco en respuesta a los Juegos Olímpicos de Berlín, organizados por la Alemania nazi. ¿Quiere ser un evento cultural y deportivo? El evento tiene que cancelarse porque está ya la Guerra Civil y ellos viven una curiosa peripecia que les lleva primero a Valencia, a Madrid, incluso a Francia, para regresar hasta Torralavega. José Luis Hidalgo es movilizado y es movilizado el 12 de abril de 1938. Nos tenemos que fijar que el dibujo está fechado el 20 de abril de 1938, es decir, una semana después, ocho días después de la fecha de movilización de José Luis Hidalgo. Hidalgo es destinado a Pamplona, al Regimiento América XXIII. Hidalgo, durante la estancia, durante el regreso a Torralavega, después del fracaso de la Olimpiada Popular, él, de alguna manera, se ha ganado la vida haciendo caricaturas, es una cosa que seguirá haciendo en Pamplona, es una manera de ganarse la vida. Entonces, el retrato es para él una especialidad. Es curioso verlo tocado con boina vasca, es curioso verlo tocado con boina vasca, precisamente, en Pamplona. Hidalgo, en esa fecha, ya tiene una precoz madurez, aunque parezca un oxímor, es justo decirlo, porque ya tiene escritos tres, cuatro cuadernos, de los cuales surgirá la base de raíz. Y un detalle muy importante, y algo echa mucho de menos, en el momento en que es movilizado, y pasan los primeros días en Pamplona, echa de menos a sus amigos, a sus amigos de Torralavega, Muriedas, Charines, Pisano, se pregunta por Pisano, no sabemos de él, sabemos que está en Francia, bueno, nos dicen que está bien, pero está en Francia, ya no sabemos exactamente dónde, y también de sus amigos de Santander, porque él pasaba temporadas en Santander, en casa de su tío Casemiro Iglesias, en la calle Calderón, como, por ejemplo, el pintor Antonio Quirós. Él intenta ponerse en contacto desde Pamplona con sus amigos. Entonces, les envía cartas, y en el caso de Mauro Muriedas, le envía este retrato, que efectivamente está lleno de dedicatorias, un saludo a tu mujer, un beso al pequeño, y un abrazo para ti, de José Luis, Pamplona, 20 del 4 del 38, uno de la compañía, uno de la compañía. En este contexto, situamos el fragmento, el fragmento que ha mencionado Carlos Alcorta, de una carta a Aurelio García Canta a la Piedra. Él escribe a Mauro Muriedas, él le manda este dibujo, pero no tiene ninguna respuesta, no lo voy a repetir, evidentemente no tiene respuesta, y sí que dice, hay un dato, supongo que la alegría del hijo o la pena de su tragedia no le dejarán un rato para mí. Él, Hidalgo, desconoce, probablemente, desde Pamplona, que Mauro Muriedas en esos momentos estará pasando uno de los periodos carcelarios que sufrió durante la Guerra Civil, lógicamente por las sospechas que despertaba su militancia republicana, por eso no obtiene respuesta. Mauro Muriedas, el escultor, de su puño y letra, no sé si he dado la vuelta, Iván, le damos la vuelta y lo podemos ver, aquí lo pueden ver, ya con una letra muy desgastada por el tiempo, que es difícil descifrar en algunos tramos, escribe una semblanza de José Luis Hidalgo en el que cuenta la importancia que tuvo como poeta y luego incluye unas reflexiones personales suyas sobre la Guerra Civil y sobre las circunstancias históricas que vivieron ambos, que vivieron ambos y que sufrieron ambos. Ese es el contexto del escrito de Mauro Muriedas que ilustra la parte posterior del retrato. La anterior, como pueden ver, es un autorretrato de un Hidalgo que tiene 18 años, un Hidalgo que está todavía en plena juventud, el que ya tanto como pintor como poeta ya está mostrando signos de una precoz madurez que, bueno, le llevarán a ser quien luego ha sido uno de los poetas más importantes de la posguera española. Y bien, este es el nuevo objeto cultural que se suma a los que ya posee el Ayuntamiento de Torralavega, en concreto del Aula Poética José Luis Hidalgo, un recuerdo personal de gran valor por lo que tiene en su contexto histórico y también en su contexto artístico.